Música Esta es la comunidad pesquera, el bosque, en el municipio de Centla, Tabasco. Sufre las consecuencias de la erosión costera. Sus habitantes notaron cómo el mar se recorría tierra adentro. Nada más veíamos que eso iba avanzando y decíamos, ¿por qué no? Te digo, le echábamos la culpa a la draga, le echábamos la culpa, pero, o sea, en mí nunca se me ocurrió de que el cambio climático, la erosión costera. La magnitud del problema es sumamente grave. En donde estoy parada existían casas y el mar quedaba lejos. La línea costera se ha recorrido a una velocidad alarmante. En muy poco tiempo, la pérdida de suelo ha significado la pérdida del patrimonio de los habitantes, de la convivencia y dejar el lugar que les vio crecer. Pero, ¿qué exactamente le está pasando al bosque? Responder a esta pregunta no es trivial. La causa principal... ...es la erosión costera. El proceso de erosión costera es básicamente la pérdida de la arena que forma la playa y cómo ese mar, o en este caso el golfo, va avanzando hacia la zona continental. En un inicio, la razón que se difundía sobre lo que le ocurría a el bosque era por el aumento del nivel del mar. Pero cuando algo se inunda, aunque se pierde de vista, sigue existiendo. En el caso del bosque, no. El suelo se está desmoronando. Está desapareciendo. Eso es la erosión costera. Este proceso se da de manera natural, pero en el caso del bosque y de otras comunidades mexicanas costeras, las actividades humanas exacerban este fenómeno. Aquí en Tabasco específicamente, tenemos diferentes zonas como clave, por así decirlo, donde hay procesos erosivos de manera natural y también hay procesos erosivos que han sido alimentados por las obras civiles o en general por el ser humano. La doctora Ayala, quien desde hace más de 10 años ha estudiado este proceso en zonas costeras como Veracruz, Campeche y Tabasco, ha podido tener evidencia de cuáles han sido las obras y actividades humanas que han acelerado la erosión costera. Una de ellas es la instalación de presas. Las presas son estructuras hidráulicas de grandes dimensiones que permiten almacenar o retener el agua para generar energía eléctrica, aprovecharla en actividades agrícolas o para el consumo humano, pero las presas modifican el cauce natural del río. Las presas sabemos que son muy útiles. Finalmente han sido útiles a la humanidad desde hace muchísimos años. Sin embargo, para las playas no es tan bueno porque justo nos va a retener sedimento. Los ríos no solamente transportan agua, también lleva sedimentos de distintos tamaños. Los más gruesos tienden a irse al fondo. Si estás en un espacio que no tiene mucho movimiento, pues ese sedimento grueso se va al fondo. Cuando abren las presas, la mayor parte del sedimento que pasa es el fino. Sin una presa, pasaría también el sedimento grueso, el cual ayuda a la formación de las playas. Por eso, hace varias décadas los habitantes del bosque sabían que por temporadas tendrían su playa muy amplia y por otras sería angosta. El mar se alejaba, iba y se acercaba. Venía. Hasta hace unos meses. Las acciones que se realicen en la Cuenca Alta van a afectar a nuestra playa. Y a lo mejor a nadie se le pasa por aquí que la pueda afectar. Recordemos que el bosque está entre el Golfo de México y uno de los ríos más grandes, que es el Grijalba Usumacinta, que atraviesa todo el territorio mexicano hasta Guatemala. La segunda presa más grande de México precisamente está en ese río, la Malpaso. Cuando nosotros modificamos el cauce del río o disminuimos el arrastre de sedimentos, lo que hacemos es quitar una gran parte de material que se deposita en las playas. Es decir, se detiene el proceso natural de crecimiento de las playas y eso es parte de lo que está sucediendo aquí. Otra actividad que ha acelerado la erosión costera es el dragado. Nosotros pensamos que fue porque también, pues no sé, quizás estamos mal, ¿verdad? Pero se emitió una draga, una draga, la más grande del mundo se emitió por ese lado. Y esa draga empezó a dragar, 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 porque las chicas no podían emitir una más grande. Y desde ese entonces empezó, empezó a comer, a comer. El mar comió los patrimonios de varias familias, como la de Araceli, quien ahora visita el bosque para vender alimentos. La Secretaría de Marina, por mandato presidencial, cuenta con un programa de dragado en las costas mexicanas. Básicamente son máquinas que se emplean para ahondar los puertos, ríos o canales y extraen parte del suelo para disminuir las inundaciones. Guadalupe las recuerda desde que llegó al bosque. Yo pescaba y me quedaba mirando y observaba las dragas. De hecho, hasta le vendía este jaiba a la gente que estaba dragando. De hecho, las dragas que antes venían eran dos. Yo le leía el letrero, ¿no? Decía cuaxacualcos la draga. La draga cuaxacualcos. Esa es una de las dragas que yo las veía ahí cerca del muelle. También las obras como escolleras, espigones o compuertas han modificado el oleaje, que tarde o temprano repercute en las dinámicas del oleaje. Aquí mismo se observa una escollera. Cuando tú construyes una obra sobre la línea de costa, y en este caso en el Grijalva la construyes en la desembocadura, vas a alterar el transporte litoral y el transporte del sedimento que va llegando a la línea de costa. Si antes tendía a irse para acá y para acá, si le pones una barrera, ya pues nada más va a ir para acá, ¿no? Y lo de acá, ¿qué? Pues se empieza a erosionar. Finalmente, este es otro factor que de manera indirecta ha propiciado que la erosión sea más rápida e intensa. La quema de combustibles fósiles ha contribuido al calentamiento global. Los triángulos rojos del mapa son los proyectos de plantas de gasolina. Desde el bosque se pueden visualizar algunas. Yo tengo muy presente el 2007, cuando explotó la plataforma Lauscumacinta y las inundaciones de Villahermosa. Desde ahí sentí que el mar como que a pasos agigantados se acercó hacia nosotros. Las y los pobladores también eran testigos de los daños directos de estas plantas. Y es que los principales causantes del calentamiento del planeta son los combustibles fósiles, el petróleo, gas y carbón. Al quemarlos, liberan gases contaminantes que provocan ese calentamiento. En el contexto de crisis climática en la que nos encontramos, el tiempo ha cambiado bastante. Pues el cambio del tiempo también ha habido muchos nortes, ya son más seguidos, más fuertes, sí, están más violentos. Los pescadores como Antonio han podido constatarlo, especialmente en esta actividad que es la principal, en el bosque. Yo creo que lo que tenemos que entender es que el cambio climático está generando impactos en todos los sectores de diferentes formas. Y por supuesto que están asociados a situaciones ambientales que se venían registrando previamente. Ella es la doctora Lilia Gama, quien también ha obtenido evidencia de lo que le está ocurriendo al bosque y otras comunidades costeras. Vine a hablar con ella y me describe los distintos cambios que ya se han documentado por el aumento de la temperatura. Pues está variando los fenómenos hidrometeorológicos, el ciclo del agua mismo. Estamos teniendo un océano más caliente que está ocasionando que haya tormentas tropicales más fuertes. Estamos teniendo cambios en las tormentas que nos vienen de los frentes fríos que nos vienen del norte. A veces vienen con impresionantes bajas de temperatura y con estos vientos. Y particularmente en Tabasco se ha discutido mucho, se ha analizado mucho, que como está en la parte más angosta del país, tenemos una exposición muy grande a muchos eventos diferentes. Y la ubicación geográfica del estado de Tabasco lo pone vulnerable ante esa situación. Guadalupe me enseña cómo está su comunidad. Me mostró lo que queda de la escuela. Caminamos del lado del golfo y también del río. La vulnerabilidad es esa incapacidad para reponerse después de algún desastre. Ella me comparte cómo imagina el futuro de su comunidad. Híjole, el futuro del bosque actualmente en donde estamos, siento que va a desaparecer. Con imágenes de Jorge Bejarano y Cristian Aguilar, 11 Noticias, Itzel Gómez Gurrola. Gracias por ver el video.